El joven Santiago Andrés Velázquez del Registro de Alianza Petrolera fue convocado a la Selección Santander de Fútbol Categoría Sub-15. Mi proceso de fútbol se comenzó a la edad de 5 años, que practiqué en un club de corregimiento llamado Huracanes. Gracias a ellos me pude jugar en los municipales en mi propia ciudad. A los 13 años tuve la gran oportunidad de estar en el Club Alianza Petrolera, en la Categoría Sub-15. Y gracias a los profesores, a su conocimiento profesional, me dieron la capacidad de técnica, físico y crecer como persona. Gracias al club me presentaron a la Selección Santander, a los profesores me dieron talento, vieron que le ponía garra al juego y gracias a Dios así en el equipo. Velázquez desde el año 2019 hace parte de la plantilla aurinegra y se siente orgulloso de vestir hoy los colores del departamento. En el proceso de Selección Santander sigo entrenando fuertemente con otros jóvenes de diversas partes del departamento. Nuestro objetivo es ganar, ser campeones en el torneo nacional y sacar pecho por el departamento. Primera convocatoria de este chico a la Selección Hormiguera, la cual se prepara para el nacional de esta categoría, con Velázquez, son alrededor de cinco jugadores de la ciudad que integran la Selección Santander.